Después de esta magnífica actuación del dance de Galliur, volvemos otra vez a la dulzaina y volvemos a uno de los momentos que dentro del ciclo anual es más significativo. Concretamente al cambio del mes de abril al mes de mayo a la noche del 30 de abril, cuando se interpretan los mayos en muchos pueblos de Aragón. Vamos a escuchar ahora los mayos y las despedidas de Codoñera en la provincia de Teruel, en el Bajo Aragón, que se han recuperado expresamente para esta muestra de folclore aragonés y las van a interpretar los dulzaineros de Alganiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación los mayos, hemos tocado unas albaldas de Codoñera también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!